Bueno amigos, os presento este pequeño rincón gastronómico. Es el rincón donde yo pongo todas mis ilusiones, donde yo ejerzo mi actividad de cocinero, donde expreso todo lo que buenamente tengo, todo lo que el mercado me da, todo lo que yo quiero agradar a mi gente y no quiero más que enseñaros que veáis lo que es mi casa, donde os podéis pasar para poder estar un rato muy cómodos. En definitiva es mi vida donde yo intento expresar todo lo que tengo dentro de mí, todo esto quiero dedicárselo a todos mis clientes, a todos mis amigos que vienen aquí a donde Carlos Ollaroide, donde yo muy gustoso os voy a dar de comer, donde en definitiva, donde sea vuestra casa y en la que tanto vosotros como yo pasemos una de las veladas más agradables y que las podamos contar siempre y que se recuerden la estancia en mi casa. Os agradezco de todo corazón. 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 Gracias.